Desde la diócesis de Armenia, reciban un saludo muy cordial y muy especial a todos ustedes sacerdotes, diáconos, seminaristas y todo el pueblo de Dios. Vamos en esta entrega a preguntarnos y a saber en qué va el sínodo, cómo va el sínodo y en qué etapa o qué fase va el sínodo. ¿Qué es el sínodo? Francisco en octubre del año 2021 hizo su apertura general en toda la iglesia en el Vaticano y de ahí, desde el Vaticano de Roma, todas las iglesias particulares tuvieron ya la apertura a nivel local. Se envió unos documentos base para poder manejar esta apertura tanto litúrgica como pastoral. Nos reunimos en la iglesia de Armenia en la catedral, junto con el obispo, los sacerdotes, comunidades religiosas y seminaristas y el pueblo de Dios, para dar también inicio e inauguración a la apertura de este camino sinodal. Después de esta apertura del camino sinodal en la catedral, cada parroquia en su comunidad estuvo también dando una apertura local para que todo el pueblo de Dios supiera que la iglesia va en camino, va en modo sínodo. Pero, realmente, ¿qué es el sínodo? Pero, sobre todo, ¿en qué vamos del sínodo? ¿Cuántas fases tiene el sínodo en este momento en que estamos? Y vamos a tratar de dar respuesta a esas inquietudes. El sínodo está compuesto por nueve fases, desde la inauguración hasta el documento final, que será elaborado en Roma por el Papa Francisco y todos los padres sinodales. Entonces, vamos a mirar la primera etapa, la primera fase del sínodo. ¿En dónde va? ¿Cómo vamos en el sínodo? Primera fase. En nuestra diócesis de Armenia, ya empezamos también la primera fase y casi que la concluimos. ¿Y en qué consistió esa primera fase? Hoy, tuvimos la apertura del sínodo en la iglesia catedral y cada parroquia a nivel local, con sus comunidades parroquiales, también hicieron su inauguración, su apertura, para que todos los fieles de la diócesis de Armenia supieran que estábamos en modo sínodo. Después de esa inauguración, el señor obispo encargó a un presidente del sínodo, el vicario general, para que estuviera al frente, junto con un equipo interdisciplinario de sacerdotes, seminaristas, diáconos, religiosas y sobre todo laicos también, para que entre todos tuviéramos como la secretaría general a nivel diócesana del sínodo y lleváramos este sínodo adelante. En meses pasados, estuvimos todos los sacerdotes de la diócesis de Armenia, junto con el seminario mayor, con los diáconos permanentes, con los diáconos cancitorios, con todas las comunidades religiosas y con los laicos de nuestras parroquias, dando respuesta a todos unos cuestionamientos y unos alineamientos que teníamos desde la Secretaría General del sínodo para responder. Estuvimos en consultas, tuvimos reflexión, tuvimos oración y cada parroquia, junto con sus comunidades parroquiales, con su consejo parroquial, estuvieron reflexionando, orando y pidiéndole a Dios para responder algunas preguntas e inquietudes y aportar algo para el sínodo. Después de esta etapa local o parroquial, pasamos a la etapa vicarial. A nivel vicarial también nos reunimos los vicarios foráneos con algunos delegados de las parroquias y también tuvimos una sesión vicarial de reflexión, de oración y de responder algunas consultas pedidas por la Secretaría del sínodo. A nivel parroquial, a nivel vicarial y después a nivel diócesano. De todas esas vicarías, de nuestras vicarías de la diócesis de Armenia, el Comité Central de la diócesis de Armenia estuvo haciendo la tabulación de todas esas vicarías con sus respuestas, con su reflexión y con todos los aportes. Todo esto añadido a qué? A las reflexiones que el señor obispo hace permanentemente en sus intervenciones para el pueblo de Dios en modo sínodo. Teniendo todas estas consultas, de todas las parroquias, de todas las vicarías, de las comunidades religiosas, del Seminario Mayor Juan Pablo II, de todo el pueblo de Dios, de la diócesis de Armenia, la Secretaría Diosesana del sínodo empezó a tabular de una manera lenta, juiciosa, pragmática y reflexiva para poder dar cabida a todas las reflexiones que llegaron y ponerlas en su listado. Al tener este documento ya hecho de toda la reflexión de la diócesis, se pasa al señor obispo para que lo revise, se pasa de nuevo al presidente del sínodo al encargado y después se da la aprobación final. La Secretaría Diosesana del sínodo entonces tabuló toda esta información y se mandó a Bogotá. En Bogotá se están recibiendo todas estas tabulaciones, como acabamos de decir. ¿Y qué se está haciendo en este momento? El Comité Central en Bogotá de la Conferencia Episcopal está revisando todo esto y estamos en la espera de que la Secretaría Nacional de Bogotá mande de nuevo a las diócesis todos estos documentos, todas estas reflexiones para verificar los aportes que tenemos nosotros escritos. Y si coincide con lo que mandamos, con lo que se tabuló o de pronto a implementar algo más. La pregunta inicial fue la siguiente, ¿en qué vamos del sínodo? La respuesta es la siguiente, estamos en Bogotá, la Secretaría General del sínodo de la Conferencia Episcopal está tabulando todas las informaciones y en pocos días tendrá que mandar a todas las diócesis y las provincias eclesiásticas del país lo que se tabuló para dar una segunda revisión. Después de esa segunda revisión que estamos en la espera, el presidente del sínodo, el vicario de pastoral de la diócesis de Armenia, el señor obispo y toda la Comisión Central del sínodo de nuestra diócesis se reunirá para revisar de nuevo a profundidad y con más calma todo lo que está en ese documento perteneciente a la diócesis de Armenia. Después de revisar ese documento se mandará de nuevo a Bogotá y en la próxima conferencia episcopal el Comité Central del sínodo de la Conferencia Episcopal, en la reunión de los obispos, ahora los primeros días de junio mostrará una maqueta definitiva para la aprobación, para la reflexión y para el debate de los señores obispos. Después de que los señores obispos estén de acuerdo con el documento, ese documento de Colombia, de todos los obispos de Colombia se mandará a Roma a la Secretaría General del sínodo y es allá, ahí está el aporte de la Iglesia colombiana a nuestro sínodo que celebrará en el año 2023. Así vamos en este momento en el sínodo. De las nueve fases del sínodo vamos en la primera que ya está concluida, vamos después a pasar a la segunda fase. Esa segunda fase será una fase continental y así sucesivamente otras fases aparecerán en el camino sinodal. A continuación vamos a mostrarles a nivel general todas las que son las nueve fases de este sínodo para tener una claridad y cuál es la línea del tiempo de este sínodo. Seguimos esperando que el Espíritu Santo siga soplando sobre cada uno de los cielos y sobre su Iglesia para poder comprender de qué forma nosotros podemos caminar en este modo sínodo. Es importante comprender que esto es una efusión del Espíritu Santo para su Iglesia, cómo responder mejor en este tercer milenio, en estos desafíos tan grandes que la Iglesia necesita. Y hasta aquí esta primera entrega de ¿Cómo va el sínodo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!